Bueno, buen día a todos, gracias por la concurrencia, esta conferencia de prensa. La convocamos debido a los hechos ocurridos en esta localidad, en esta ciudad, en la localidad de San Carlos Sur, San Carlos Norte y Fran, y que datan estos ilícitos desde los primeros días del mes de enero del corriente año, en el que se produjeron 20 hechos de distinta gravedad, con personas detenidas y condenadas. A continuación los voy a dejar con la señora Jefa de Zona y el Jefe de la Comisaría Segunda, ya que ellos realizaron algo de tareas investigativas para brindarle a ustedes los detalles que se puedan dar a partir de este momento y llevarle tranquilidad a la población. Gracias por venir. Buen día a todos. En principio lo que quiero decir es que las tareas investigativas llevadas a cabo, primeramente con la Jefa de Zona en quien le habla, con el personal de esta Comisaría Segunda y de San Carlos Sur, llevaron a buen fruto, en donde podemos establecer que las medidas que se tomaron en cuanto a los hechos, yo le voy a nombrar los que fueron esclarecidos, tienen que ver con el robo perpetrado en el 19 del 1 de Gervaudo y de Nota, el del 19 del 1 también de Ambor, tiene que ver el tercer hecho con Mangiao, la familia Mangiao, el señor del robo del señor Luengo, de Carlos Évera, de Aide Walter, de Juan Carlos Goya, o Gulla le dicen aquí, y tienen que ver esos hechos que fueron perpetrados en ese mes, donde tiene que ver la faltante, no solamente dinero en efectivo, sino alhajas y algunas joyas y oro en efectivo, lo que podemos decir de estos hechos, entre otros que faltaron revólver y otros elementos que tienen que ver con la electrónica. Lo que podemos decir de estos hechos que fueron esclarecidos, le voy a pasar con la Jefa del Sur que le va a nombrar los restantes hechos del Sur, y seguiremos nombrando el resto y vamos a seguir continuando con el tema de cuáles fueron las siguientes medidas que tomamos. Bueno, también hemos logrado esclarecer a partir de estas tareas investigativas, el hecho del señor de la familia Petrocelli, que fue en diciembre antes de mi llegada a la zona, también en la tentativa de robo de la familia Benzi, y el más importante, el esclarecimiento del hecho de la guardería de la señora Silvia, de calle de Bernal 574, donde fue una tentativa de robo con armas, ¿se acuerdan? Bueno, ese fue el más importante y más activatorio para nosotros, porque esa persona, la señora fiscal, le dio una condena, y, bueno, el juzgado, el juez, y tenemos también el hecho de la familia Amarilla, que después lo vamos a mostrar porque ese hecho, tenemos un mismo autor que hizo este hecho en el Sur y después uno en la cara, en el centro. Así que después vamos a aclarar un poquito ese punto, porque sería independiente de esta seguidilla, de hechos que se fuimos esclareciendo en este medio de trabajo importante para la zona. También tenemos que mencionar el hecho que ocurrió en San Carlos Norte, con la sustracción de electrónica, dinero en efectivo y una motocicleta. Tenemos que nombrar que de esas líneas investigativas llevadas a cabo, se han logrado esclarecer cuatro hechos de la localidad de Fran, que tienen que ver con, en todos hechos perpetrados, de esta misma manera, que la modalidad era ingresar cuando las personas nuevas estaban en su domicilio. Así fue en un instituto de inglés, en una panadería y en dos domicilios, y en una ferretería en donde quisieron ingresar y no lo pudieron lograr. Siendo los autores, una persona mayor de 18 años, ha involucrado un menor. Tenemos que decir que también se está investigando, porque tienen interés en la investigación dos personas que serían de la ciudad de Santa Fe, en donde están directamente vinculadas con estos hechos, identificadas ya. Y tenemos que nombrar que a su vez con estos hechos, también se pudo establecer el secuestro de un arma de fuego que después se la vamos a mostrar. ¿Estas personas detenidas son de aquí, de San Carlos, o de dónde son? Bien, en primer lugar, como lo dijo la jefa de zona, se tomó una medida cautelar por el primer de los hechos más importantes que ella nombró con el arma de fuego. La fiscal estuvo trabajando en el hecho. Se logró con el juez una audiencia imputativa en donde, por ese primer hecho, se logra una imputativa de una medida cautelar de tres años, el cual está en suspenso en este momento y tiene que colaborar con algún tipo de investigación que tiene que ver con otro hecho del sur. ¿Pero de dónde es? De aquí de San Carlos Centro. De aquí de San Carlos. Mayor de edad. Mayor de edad está radicado en San Carlos Centro, pero no era oriundo de esta ciudad. Viene de otra localidad vecina y ha nacido en el norte provincial. ¿Y tiene antecedentes policiales? No tiene antecedentes policiales, tiene 18 años y es lo único que te puedo mencionar. ¿En cuánto que se intervino? Como le nombré, el esclarecimiento del hecho se ve reflejado en la mayoría del hecho que le hemos nombrado. Es uno de los partícipes fundamentales de estos hechos, así que es lo que podemos nombrar y que la fiscal nos dijo que podemos decir. ¿Esta persona entonces sería el autor de casi todos los hechos que ustedes mencionaron? Sería partícipe de la mayoría de los hechos. ¿Se habría actuado con una modalidad de una banda armada? Lo podríamos mencionar de esa manera. Tenemos que tratar de cerrar el círculo porque la fiscal tiene elementos probatorios que nosotros no los podemos mencionar en este momento, que tienen que ver con que hay una persona más involucrada, menor de edad, y hay otros dos mayores que están identificados. ¿Este menor de edad es de aquí de San Carlos? Tampoco es de San Carlos Centro, estuvo prenotando aquí en la ciudad por poco tiempo. ¿Y las dos personas restantes son de la ciudad de Santa Fe? De la ciudad de Santa Fe. Ellos son los que comercializaban los elementos robados. Efectivamente. ¿Hace cuánto tiempo están trabajando ustedes para determinar todos estos hechos? Y bien, la verdad que nosotros desde el primer hecho que tuvimos, como no estamos acostumbrados, tratamos de trabajar de la mejor manera que dio sus frutos con el tiempo. Lamentablemente tenemos que decir que la ciudad de San Carlos, a ver si no está preparada para estos hechos, pero que desde el comienzo estuvimos investigando y se dieron los frutos. Tenemos que mencionar que esto, seguidamente con lo que disponga la fiscal, vamos a seguir trabajando, así que estamos a disposición. ¿El hecho de la señora Ferrari, que fue amenazada con un cortafierro, según el manifesto de ella, está también en...? Bien, ahí se han secuestrado dos elementos de pruebas. Es una gorra que se olvidó uno de los más vivientes en el lugar, que ha sido analizada, y una barreta que tiene que ver particularmente con los hechos que son de similares características que la fiscal está atento y de la dirigencia investigativa. ¿De la cantidad de hechos? No está descartada. ¿No se lo puede vincular? No, no podría decirle, nosotros dijimos o establecimos con la fiscal, con la diligencia investigativa, que ella analice todas las pruebas que le presentamos y eso se va a presentar al juez de la investigación. Usted tiene que entender que ahora la fiscal, nuestra jefa de trabajo, ella va, nosotros tenemos que llevarle los elementos que vamos a encontrar y ella va descartando y va afianzando en la investigación y nos va guiando. Esa es la nueva forma, este nuevo procedimiento nos lleva a nosotros como auxiliares de la justicia a estar al lado de ella y estar todo el tiempo tratando de darle respuesta a lo que ella nos pide. Ellas nos dicen, sigamos esta línea, sigamos esta investigación, veamos a esta persona, tomemos esta declaración. Ella es la que nos guía y nosotros, bueno, agradecerle fundamentalmente, porque la verdad que la doctora Cleia Torcero se ha portado muy bien con nosotros, una persona con la que realmente podemos trabajar, una persona que nos muestra su confianza. Nosotros también estamos realmente a su entera disposición, se hace muy difícil por la distancia, pero bueno, hemos logrado, hemos logrado hace más de un mes que estamos trabajando, en la realidad hace más de un mes que estamos trabajando. Vaya varias veces, ella misma hace ese cargo de la distancia. Viene hasta aquí, vino de la ciudad de Santa Fe, nosotros tratamos de la buscar y de facilitarle un poco todo el tema del viaje. Así que, todo lo que hemos logrado es... En correlación a los hechos que ustedes mencionan, han, de alguna manera, esbozado 20 hechos policiales. Sí. Con relación al recupero de los sustraídos, ¿qué información pueden brindar? Digo, porque mayormente se trató de dinero, en el caso de Luengo, relojes. Efectivamente, muy buena tu pregunta, Freddy. Lo que tenemos que mencionar es que, debido al tiempo que ha pasado, se ha logrado diligenciar medidas, o se tomaron medidas en Santa Fe, donde se ha podido determinar, se pudo determinar que los elementos apenas eran sustraídos y lo han vendido a muy bajo precio, en la ciudad vecina de Santa Fe, que eso, para localizarlo, lleva un tiempo importante. Pero lo que nosotros podemos mencionar de este lugar, que nosotros, con todos los elementos que hemos agrupado, podemos decir que los hechos están esclarecidos, que es lo importante. Es evidente que uno quiere también presentar pruebas, pero estamos a disposición de la fiscal, no solamente de ella, y tenemos que mencionar que, como los hechos de Fran, trabajó un juzgado de instrucción de una causa residual que con el nuevo Código de Procedimiento hay que solicitarlo. Entendemos que hay dos juzgados más, que el menor ha sido detenido y ha estado a disposición de dos juzgados menores, los dos de la juzgada de Santa Fe. Es decir que tenemos que juntarnos con las causas residuales, con el juez de la causa residual, los dos jueces, o los dos magistrados de menores, y a su vez la fiscal, con el juez de la investigación preparatoria para juntar todas las pruebas, ha sido muy difícil, y como le venimos diciendo, esto ha sido hace ya un mes, más o menos que está esclarecido el hecho, pero seguimos trabajando. Es decir que no hay recupero de los elementos sustraídos. Hay fehacientes formas de establecer que han sido vendidos, y que los mismos son muy difíciles, porque la venta se comercializa de una manera muy sencilla. Todos sabemos que la gente que accede a este tipo de... El mercado negro, el mercado negro, que están predispuestos a pagar a... Conclusión, estas personas de 18 años puntualmente, entonces, usted manifestó que el fiscal ha tenido una imputación con la misma, y manifestó que la pena está en suspenso. Para traducirla a la gente que está escuchando esta entrevista, ¿esta persona está tras las rejas, está detenido? ¿En qué situación está? Está condenado, pero no detenido. No detenido, está libre. Está bajo una medida cautelar. Perdón, se habla del secuestro de un arma de fuego. ¿Esa arma de fuego tenía pedido justamente el secuestro a algún nivel? No, no, ese arma no tiene marca, no tiene numeración. Sí está apta para el disparo. Es decir, de que con esa arma se ha perpetrado el robo, el robo calificado en grado de tentativa, el sur de la brulería que le mencionó. Bueno, ¿alguno de estos individuos fue tocado en plena inflexión, en pleno...? La gracia de Víctor, no. Exactamente. No, todo sucede de tareas investigativas llevadas a la policía. Y las dos personas de Santa Fe también están identificadas? Sí, están identificadas. ¿Tampoco están detenidas? Están a disposición de la doctora Trocego, ella lleva todas las evidencias al juez de la investigación penal preparatoria, está disponiendo de diligencias que nosotros no podemos mencionar, debido a que este es el único paso que podemos dar. ¿Estas personas identificadas en Santa Fe fueron identificadas cuando ustedes realizaron el procedimiento allá?